La madrugada del 21 al 22 de agosto de 2016 fue noche de feria en la pobra do Caramiñal en la Coruña. Chicos y chicas de todas las edades se repartían por el recinto disfrutando como cada año de las fiestas locales. Entre la gente joven se encontraba una muchacha morena llamada Diana Kerr. De madrugada, de regreso a casa, mandó un mensaje de WhatsApp que puso en alerta a una amiga. Un desconocido la estaba siguiendo y se dirigía a ella con insinuaciones. Aquel sería su último contacto con amigos y familiares. Desde ese momento no se volvió a saber nada del paradero de la chica. Ha pasado un año y medio de aquel acontecimiento. Un tiempo de desconcierto y de preocupación durante los cuales la UCO, la unidad central operativa de la Guardia Civil, ha llevado a cabo diferentes vías de investigación para dar con la chica. Un año y medio que no ha podido terminar de peor manera, con una noche vieja, la de 2017, en la que el equipo de buzos de los grupos especiales de la Guardia Civil sacaba el cuerpo de Diana Kerr de un pozo, dentro de una fábrica abandonada, en la cercana aldea de Asados, en el municipio de Riancho. Un desenlace triste que ha venido acompañado de la detención de José Enrique Aguí, alias El Chicle. Un hombre con un historial delictivo en el que se cuenta con agresiones sexuales y que hace apenas dos semanas intentó secuestrar a otra joven en Boira, muy cerca de Apobra, y a la que pretendía introducir en el maletero de su coche. Ahora, sin coartada, El Chicle se enfrenta al que será uno de los juicios más mediáticos de los últimos años en España. Esta noche, los últimos acontecimientos nos obligan a fijar la vista en un caso que lleva días acaparando los medios de comunicación. El caso de Diana Kerr, desapareció en agosto del año 2016, y el cuerpo ha sido encontrado hace una semana, cuando los agentes siguieron las indicaciones de José Enrique Aguí, alias El Chicle, su presunto asesino. Abrimos, por tanto, un expediente que ha traído de cabeza a las autoridades durante año y medio, y que ahora parece estar a punto de resolverse. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Vamos a viajar, si te parece, a aquella madrugada del 21 al 22 de agosto, ya del año 2016, en la que se le pierde la pista a Diana Kerr. Pues nos tenemos que situar en La Coruña, concretamente en el municipio llamado Apóbrado Caramiñal. Allí, Diana López Pinel, la madre de Diana Kerr, había dejado a su hija en torno a las diez y media de la noche, cerca de un parque. La chica había quedado con unos amigos para asistir a unas fiestas locales. Esa misma madrugada, sobre las dos y cuarenta, estando ya sola a Diana y se supone que en dirección a su casa, escribe un mensaje de WhatsApp a una amiga diciendo que está muy preocupada porque hay un hombre que la está siguiendo, que la está llamando, y que entre otras cosas le dice, Morena, ven aquí. Algunos minutos más tarde queda registrado que su teléfono se apaga en el municipio de Taragoña. La señal del móvil reveló que la chica pasó más o menos una hora en esa localidad que se encuentra cerca de Apóbrado Caramiñal. Esa noche es bien sabido que no llegó a casa, ¿verdad? No llegó a casa y cuando la madre, al día siguiente, se dio cuenta de que Diana no había dormido allí, decidió poner una denuncia a las dependencias de la Guardia Civil. Por medio de testimonios de amigos, de conocidos, se supo que la última vez que alguien la vio fue sobre las dos y media de la madrugada cuando todavía no había mandado aquel mensaje de WhatsApp. Dos y media de la madrugada, ¿cómo es el camino por el que Diana tuvo que pasar para regresar a casa? Bueno, al salir de la zona concurrida, tendría que atravesar un paseo donde terminan las casas para entrar en una zona, en un tramo de naves industriales abandonadas. No es el mejor sitio para que alguien camine solo de noche. José Manuel, ¿cómo se llevó a cabo el primer operativo para intentar dar con la chica? La búsqueda inicial la realizaron desde familiares y amigos hasta protección civil y policía local, pero el asunto era tan sospechoso, sospechoso en el sentido de que daba la impresión de que no se trataba de una fuga, de una huida voluntaria, ni de un accidente, que participaron en esa investigación desde un primer momento la policía judicial y el equipo de secuestros de la UCO. Hablamos de la unidad central operativa de la Guardia Civil. Este último se desplazó desde Madrid para hacer gestiones en la zona de los hechos y descubrieron por medio de la señal del teléfono de Diana que había montado en un coche en su desplazamiento a Taragoña. Diana López Pinel, madre de Diana Kerr. Es un llamamiento real, por favor, es un llamamiento real. Ahora mismo es fundamental ese dato de ese coche, es fundamental, de verdad, es fundamental para que la investigación se pueda encauzar. Por favor, cualquier persona que haya podido haber cualquier, por pequeña que sea, que no tenga miedo de decirlo, que es importantísimo. Lo pido, por favor. La madre de Diana. Bueno, en ese instante todavía no había ningún sospechoso. No, todavía no. En ese momento quedó además descartada la implicación de la familia. O sea, se buscaba a alguien ajeno a ella, ajeno a la familia, y en la búsqueda se empezaron a usar perros policías. José Manuel, hablas del equipo de secuestros de la UCO, de la unidad de la Guardia Civil. Por tanto, ¿se pensaba en la posibilidad de que pudiera ser un secuestro? Sí, sí. De hecho, la familia estaba convencida de que Diana estaba retenida contra su voluntad. Así lo manifestaron tanto el padre como la madre, que aunque estaban divorciados, se unieron ante la prensa para dar su visión sobre este suceso. Juan Carlos Kerr, padre de Diana. Y es lo que yo pido, es hacer un llamamiento para que todas las personas que estuvieron presentes aquí, en esta fiesta, por pequeña que les parezca la referencia, si pueden aportar algo de luz, será absolutamente relevante para poder esclarecer un poco este asunto. El 25 de agosto, en mitad del caos y del miedo por la situación en la que podría encontrarse Diana Kerr, su hermana Valeria escribió una carta dirigida a ella. Una carta que publicó en sus redes sociales y que incluía pasajes tan emotivos como este. Cada día, hora, segundo que paso sin ti, es cada vez más largo. Quiero que aparezcas y poder decirte todo lo que no he sido capaz de decirte cuando estabas a mi lado. Que te quiero, Diana. Que hay miles y miles de hermanas. Y yo he tenido la suerte de tener, además de a la más pesada, a la mejor de todas. Te necesito aquí a mi lado, cerca. Quitadme todo lo que tengo, menos a mi hermana. José Manuel, la desaparición de Diana se produce en torno a una fiesta local, a una feria, donde naturalmente había carricoches, calles del infierno. ¿Fueron los feriantes los primeros sospechosos? Sí, fue una de las vías de investigación, pero entre otras cosas porque varios testigos hablaron de tres hombres que durante aquellas fiestas habían estado acosando a algunas jóvenes. Al parecer eran trabajadores de una de las atracciones de esta feria. En un momento determinado, uno de ellos llega a agarrar del brazo a una de las chicas y la amenazó, aunque al final ella pudo zafarse y pudo huir. Pero no fue esta la única vía porque también se empezó a plantear una posibilidad que un poquito antes había quedado al margen, la de una fuga voluntaria. Supongo que cuando se piensa en fuga es porque hubo motivos, había motivos. ¿Qué pudo provocar que se pensara en esa posible fuga? Pues lo provocó el testimonio de algunas vecinas de Diana, que comentaron a las autoridades que algunos días antes de su desaparición se había producido una discusión bastante fuerte entre ella y su madre y que quizá Diana había decidido ausentarse de casa un tiempo sin decir nada a nadie. Pero otras personas, entre ellas miembros de la propia familia, aseguraron que ese comportamiento no cuadraba con una chica que siempre había sido tranquila y formal. Quiero decirle a mi hija, si me puede ver o si me puede sentir en el corazón, Diana, mamá te ama, mamá te espera y mamá te busca y te va a buscar hasta que aparezcas. Uno de los datos que apuntan que la idea de una fuga no tenía mucho sentido es que Diana Kerr no llevaba documentación encima, ¿verdad? No llevaba nada, ni su DNI, ni su tarjeta de crédito y eso era lo que hacía pensar a la familia que no se fue de manera voluntaria. Diana llevaba solamente su teléfono móvil y muy poquito dinero. Aún así, como era natural de Madrid, la Guardia Civil tomó declaraciones a sus conocidos en la capital. Juan Carlos Kerr, padre de Diana. Iba sin consecuencias, sin ningún tipo de documentación. Además, tampoco nos consta que tuviera ningún equipaje que pueda yo haber llevado consigo. Con lo cual, de alguna forma, el tema de la retención ilegal, en nuestra opinión, es la que cobra más relevancia. La sorpresa llega el 1 de septiembre de aquel 2016, cuando un juez le quita la custodia de Valeria, hermana menor de la desaparecida, a Diana López Pinel, a la madre. Hasta ese momento, las dos hermanas habían vivido juntas, junto a su madre. Aunque se trataba de un asunto no necesariamente vinculado con el caso, supuso una bomba mediática. Esta decisión judicial sacó a luz las discusiones frecuentes entre la madre y sus hijas. En una de ellas, Valeria, la hermana menor, y su madre, tuvieron que acudir muy alteradas a un centro de salud. El caso de Diana Kerr, parecía poner de nuevo el punto de mira sobre la propia familia. Por ese entonces, José Manuel, se habla de que hubo un duro interrogatorio a la madre, a Diana López-Minel, ¿verdad? Sí, fue duro, sobre todo porque hubo varias contradicciones, pero hay que entender que buena parte de esas contradicciones radicaban en querer negar esa mala relación que de vez en cuando tenía esta mujer con sus hijas y que era Vox Populi entre los vecinos. Vamos a seguir avanzando en esta historia, porque algo después, el 27 de octubre, un mariscador localiza el móvil de Diana Kerr bajo el puente de Taragoña. José, ¿ha servido este descubrimiento para avanzar en la investigación? Al menos sirvió para centrarse de nuevo en la posibilidad de un secuestro, porque no tenía lógica que la chica tirara su móvil de aquella manera. La hipótesis entonces era la de que alguien se llevó a Diana en su coche en dirección a Taragoña. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en funciones por aquel entonces. La Guardia Civil tiene acumulada ya muchísima información y que en estos momentos trabaja para intentar cuadrar el puzzle y sobre dos vías de investigación que son las que en estos momentos la Guardia Civil está manejando sus investigaciones. Una desaparición forzada o una desaparición voluntaria. ¿Cuándo empiezan los investigadores a tener sospechosos de este secuestro? Fue a mediados de noviembre, ahí la investigación se fue estrechando y se identificaron tres coches en los que Diana pudo haber viajado. Uno de ellos precisamente era el de un tal José Enrique Abuín, conocido como El Chicle y hoy detenido como presunto asesino de Diana. En las investigaciones se pudo comprobar que las trayectorias del vehículo del Chicle y las del móvil de Diana coincidían plenamente. Además, estamos hablando de un personaje con un pasado delictivo, pero todavía no existían pruebas directas como para detenerlo. Me dices que se pudo comprobar que las trayectorias del vehículo del Chicle y el del móvil de Diana coincidían, pero hubo interrogatorio. Sí, por supuesto. José Enrique aseguró que la noche de la desaparición estuvo con su esposa robando gasolina y la mujer lo confirmó. Eso le sirvió de coartada. Y no solamente la mujer, algunos familiares también le apoyaron en ese sentido. Y José Enrique entregó su móvil que no coincidía con el del recorrido de Diana aquella noche. Pero, como veremos luego, el Chicle había usado otro teléfono el día de la desaparición de la joven. Aquellos tropiezos en la investigación, unidos a la falta de nuevas pistas que resolvieron el enigma, provocaron que el 19 de abril de 2017, después de algunos meses en blanco, el juez de instrucción del número 3 de Ribeira, el juez que instruía la causa, decidió archivar el caso hasta que aparecieran nuevos datos, ya que al parecer, se había entrado en una vía muerta. Llegamos a una parte crucial en esta historia, José Manuel, porque, aunque con el caso archivado, los agentes siguieron avanzando en la investigación. Y llegamos a noviembre de 2017. Estaban completamente convencidos de quién era el criminal. Efectivamente. Los agentes habían descubierto, por medio de la cámara de seguridad de una gasolinera, que, en contra de lo que el Chicle había manifestado al principio, se encontraba, la noche de los hechos, en el lugar en el que apareció el móvil de Diana. ¿Y por qué no lo detienen en ese momento? Bueno, podrían haberlo hecho, pero era necesario en ese momento tener un poco de sangre fría, aunque supongo que no fue fácil. Pero los agentes sabían que si lo detenían inmediatamente, cabía la posibilidad de que no confesara dónde estaba el cuerpo de Diana Kerr. Por eso, prefirieron seguir adelante con un seguimiento intensivo para ver si así daban con las pistas necesarias para poder localizarlo. Carlos Herrera se sentó con Manuel Sánchez Corbí, coronel jefe de la UCO, con el que habló con todo detalle de cómo fue la investigación. Creo que merece la pena que escuchemos, creo no, afirmo que merece la pena escuchar la conversación que mantuvo mi compañero Carlos Herrera con el coronel jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí. Coronel jefe de la UCO y viejo amigo, don Manuel, buenos días. Hola, muy buenos días. En primer lugar, les tengo que dar la enhorabuena por el trabajo que ustedes han realizado. Pues muchas gracias. A la UCO. Creo que lo decía usted ayer. Esto era la desaparición de una joven de los que no había testigos, no había sospechosos, no había móvil aparente, no había cuerpo del delito, no había nada. Es decir, cuando uno está ante eso, ¿con qué empieza? Pues empieza pegando palos de ciego en todos los sentidos, en todas las direcciones, la mayoría evidentemente vas en la dirección equivocada, pero ya hay un protocolo donde analizas la vida de la desaparecida, analizas al detalle la vida de su entorno, de los amigos, de la familia, de los padres, buscas por donde puede haber estado el agujero por el cual el malo se ha podido colar, pero al principio son palos de ciego donde entras, donde no sabes que te vas a encontrar, pero tienes que entrar. Los primeros datos que hace levantar la primera sospecha sobre este individuo, además de otros que supongo que también levantarían alguna, ¿cuándo se producen? Se produce prontito, se produce prontito, la desaparición es en agosto y nosotros ya, después de las primeras investigaciones, cruzando datos, prácticamente en ese noviembre, dos, tres meses, el individuo este, el chicle, ya aparece y ya aparece con con posibilidades de ser él y con alguna de que no era él, pero había posibilidades de que sí, prácticamente en noviembre a los dos, tres meses ya aparece con fuerza en los radares nuestros. La primera confirmación es la que se produce después de confrontar el rastreo de los móviles, es decir, aparece el móvil de esta mujer, de esta chiquilla en la ría y se comprueba dónde estuvo y a qué hora y se comprueba en el teléfono de este individuo que estuvo a esa misma hora y durante el mismo, durante algunos minutos el mismo recorrido, ¿no? Sí, aquí la clave es solapar los movimientos que tiene Diana desde que se la llevan en el coche hasta el puente, que son, hay pocos minutos, creo que es de las 2.42 a las 2.58, hay 16 minutos, donde es el único rastro telefónico que tenemos de ella, entonces hay que ver quién se solapa en su mismo itinerario y en su mismo tiempo y prácticamente ahí ya no se va apareciendo él, hay algún otro dato que no cuadra, que luego le buscamos explicación porque la tecnología es muy compleja, al final le buscamos explicación y si la encontramos al principio no cuadra, pero sí hay muchas cosas que cuadran y empieza ya a aparecer con fuerza. ¿Y qué hace? ¿Y eso cuándo? Es decir, ese algo más que un indicio, ¿cuándo aparece? La certeza, la certeza nosotros la tenemos en agosto del 2017, o sea, exactamente un año después hacemos una reconstrucción de los hechos, que es la más fidedigna que uno puede hacer porque es justo cuando mejor se pueden repetir las condiciones que había cuando ella desaparece, que es, pues, un año después, en el mismo momento, en el mismo lugar, en las mismas fiestas, donde más o menos mucha gente repite movimientos. Ahí es donde se hace un estudio muy profundo de la situación, de los medios técnicos, de la telefonía, de la gente, de los testigos y de ahí se obtienen datos que se tardan en analizar, pues, unos meses y prácticamente en noviembre del 2017 ya tenemos la certeza de que es él. Pero aquí hay un matiz muy importante, tenemos la certeza de que es él, pero no sabemos si solo él. Entonces, no sabemos si lo ha hecho solo o lo ha hecho acompañado y eso es importante a la hora de, a la hora de concluir la investigación y a la hora de encontrar el cuerpo, que al final encontrar el cuerpo es casi, casi tan importante como encontrar al autor. Ayer lamentaba usted que el archivo provisional de la causa en virtud de la instrucción que ya llevaba un tiempo, en virtud de la ley de juiciamiento criminal, a usted le impedía hacer algunas cosas. Por ejemplo, ¿usted no puede pinchar un teléfono o registrar un domicilio con la causa archivada? No, 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 yo ayer más que lamentar, yo ayer lo que únicamente me limitaba reseñar que las condiciones, las condiciones de trabajo, las condiciones de, las reglas del juego son las que son y nosotros las acatamos con normalidad porque al final las reglas del juego son las que los ciudadanos quieren, que, quieren para protegerse y las herramientas que nos dan para que nosotros las podamos proteger. Con lo cual yo de eso no tengo ninguna queja, son las que son, me gustaría que fueran otras pero vamos, yo no soy, no entro en eso. Evidentemente, si las diligencias, si no hay diligencias abiertas, si no hay diligencias de investigación abiertas por un juzgado, yo no puedo pedirle nada a un juez y el juez no puede autorizarme nada. Cuando digo nada es colocar medios técnicos para seguir un vehículo, intervenir un teléfono o cualquier otra circunstancia. Y si no hay diligencias y para que haya diligencias tiene que haber elementos de prueba suficientes para que un juez vea que hay materia para abrir unas diligencias de investigación. Esas son las reglas que nos hemos dado y con eso jugamos y no lo digo como un reproche porque es lo que nosotros hemos querido y con eso jugamos. Y también lamentaba usted que hay una restricción europea sobre el acceso a determinada información de teléfonos móviles. ¿Cuál es esa restricción? Sí, ahora mismo hay una corriente un poco es el eterno dilema entre la libertad la privacidad la seguridad es un eterno dilema que es que todas las sociedades lo tienen encima de la mesa y ahora mismo hay una corriente en la Unión Europea que insisto es la que los ciudadanos queremos por las leyes las hacemos los ciudadanos a través de los parlamentos que restringe mucho el que los datos se guarden. Nosotros no queremos disponer de los datos lo que sí queremos es que haya un lugar donde estén guardados y cuando yo tenga elementos hablo con un juez le convenzo al juez el juez se convence y el juez los pide y los datos nos los dan. Nosotros no queremos tener acceso libre a la información que hay porque efectivamente la privacidad hay que defenderla pero no que se destruyan porque si se destruye ya aunque yo lo vea necesario y un juez lo vea necesario ya no existe. Entonces sí hay ahora mismo una corriente que aboga por una especie de ponernos una venda y eso en cierta manera no tiene no tiene lógica porque 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 hay muchos casos y este fue uno de ellos que sin esos datos no se hubiera resuelto. Claro con esas evidencias se preguntan algunos cómo no se actuó antes porque estuvo a punto de secuestrar a otra muchacha por lo visto en circunstancias parecidas al caso de Diana Kerr cosa que no se llevó a cabo pues porque había gente cerca porque la muchacha pudo alertar pudo pedir socorro lo que fuera cuando se produce este caso ya se tiene la seguridad de que se trata de este individuo. Sí este es el eterno dilema no ya en este caso en cualquier caso este es el eterno dilema al que nos enfrentamos investigadores cuando investigas delitos antes de tener todas las pruebas solo tienes sospechas las sospechas a veces se confirman a veces no cuando decidimos intervenir en un caso es el eterno el eterno dilema pero al final tienes que basarte en tu experiencia en tu profesionalidad y saber el momento en el que yo voy a detener a alguien tengo pruebas para incriminarle voy en este caso voy a encontrar el cuerpo claro durante todo ese tiempo de investigación el criminal este está en libertad y un potencial criminal en libertad puede hacer lo que quiera pero es que antes yo no tengo herramientas o sea yo por ejemplo se ha comentado por ahí había que haberle seguido bueno seguir una persona las 24 horas del día supone un esfuerzo en gente tremendo y alguien diría oiga es que está usted invadiendo la intimidad de alguien sobre el cual usted no tiene pruebas y es verdad hay un debate de cuándo se interviene en un caso y al final cuando sabemos lo que ocurre era muy fácil decir claro es que usted tenía que haber hecho eso claro es que si la pobre Diana hubiera sabido lo que iba a pasar esa noche hubiera regresado en taxi a su casa es un dilema muy fuerte que tenemos pero no ya en este caso en los casos de drogas están vigilando a una organización que trafica con drogas y mientras están vigilando sigue traficando pero claro yo tengo que intervenir cuando tenga los elementos de pruebas suficientes y que un juez los avale y en este caso concreto teníamos dos circunstancias muy importantes que ya he dicho antes que no sabemos si actúa solo o no y hay que encontrar el cuerpo si yo actúo antes seguramente el cuerpo no lo encuentro y si no encuentro el cuerpo el resultado es regular y si yo intervengo antes igual el chicle se queda libre con lo cual es que no he adelantado nada pero es el eterno dilema y al final es lo que le insisto cuando al final sabemos lo que pasa es muy fácil el juicio que hace la opinión pública a los medios es un juicio un poco ventajista porque se hace cuando ya se sabe el resultado final nosotros no tenemos esa suerte y tenemos que estar jugándola permanentemente pero es un debate que siempre está ahí no de la Guardia Civil de todas las policías del mundo el hecho de que todavía se puedan producir algunas detenciones hace que ustedes no descarten que este hombre actuara acompañado bueno yo creo que esa duda que hemos tenido se ha primero en toda la investigación nunca ha habido evidencias de que hubiera dos personas o más era una sospecha pero no ha habido evidencias y si unimos el caso de Diana con el caso de de Boiro podemos inferir con una razonable posibilidad de éxito de que este hombre actúa solo nosotros en esta investigación hemos tenido la suerte de contar con todos los medios del mundo pues porque se han dado esas circunstancias tenemos otros casos con otros desaparecidos que 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 investigamos diariamente el mismo grupo la misma gente que son una prioridad es una prioridad para nosotros porque los desaparecidos son una prioridad para nosotros este gobierno lo impulsa los desaparecidos es algo muy doloroso nosotros en este caso concreto nunca tuvimos sospecha de que hubiera varias personas y si unimos a lo de Boiro yo creo 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 estar seguro de que es un hombre que actúa solo el interrogatorio fue clave ese interrogatorio prosperado de la de la esposa que había presentado una coartada ella decía no no si yo estuve esa noche con él y vamos a robar gasóleo o algo parecido cuando se le dice a ella ojo que encubrir es un delito muy castigado y cuando ella reconoce que es ser una coartada falsa él entonces se derrumba en España la detención la detención policial que hacemos nosotros que está avalada por un juez y el tiempo que el detenido está en dependencias policiales es tiempo pues para investigar y para acotejar pruebas en este caso concreto la esposa se la detiene primero porque el día de los hechos de Diana miente con lo cual miente o porque encubre o porque es coautora entonces la hipótesis es que pueda ser coautora la realidad cuál fue que el chicle tanto a la esposa como a los cuñados les convence para que mientan pero no no le cuenta que el autor ni ellos sospechan que es el autor lo que pasa es que como es un es un delincuente pues lo encubren pues porque a los delincuentes la familia pues bueno es un delincuente pues a la policía no le voy a contar la verdad ¿qué ocurre? cuando nosotros detenemos a la mujer y hablamos con la esposa y le mostramos las pruebas que hay que dicen que el chicle ese día ha salido y ha hecho con Diana lo que el chicle ha secuestrado y además les ponemos los datos de Boiro la mujer abre los ojos y la mujer dice ostras yo ese día le encubrí pero porque pensaba otra cosa ahora que será verdad le dejo de encubrir claro cuando la mujer le ha dejado de encubrir el chicle primero se ve que su película se derrumba y segundo anímicamente se ve que se queda solo ante un futuro muy negro y yo creo que eso es clave para que él diga primero reconoce una muerte por accidente que a nosotros no nos parece muy creíble pero bueno eso la autopsia determinará si o si no y luego ya yo creo que la el haber estado tanto tiempo aguantando un secreto tan importante hace que cuando pierda los soportes psicológicos que le mantenían quiera reparar el daño y diga donde está el cuerpo dos últimas preguntas por mi parte una sabemos sabemos que le metió en el maletero se la llevó a una nave ¿ha confesado lo que hizo con ella en esa nave? no no ni siquiera sabemos donde se la lleva ni como se la lleva nosotros en su día cuando el chicle todavía bueno estaba en calidad de testigo le pedimos que nos dejara el coche para analizarlo analizamos el coche de hecho recortamos un trozo del asiento del conductor y miramos en el maletero y en la parte de atrás es decir los especialistas del servicio de criminalística buscando algún vestigio que nos dijera que Diana había estado ahí no encontramos nada no encontramos nada seguramente porque donde fuera que la trasladó que no lo sabemos lo habría limpiado no sabemos que ocurre no sabemos que hace él no lo ha contado la autorsia todavía no ha hablado y no sabemos lo que ha hecho ahora mismo hemos vuelto y estamos en ello a revisar nuevamente el coche pues por si por si por si una segunda inspección nos diera alguna pista es poco probable porque la primera se hizo en profundidad pero ¿qué ocurre desde la zona donde Diana se monta en el coche del chicle hasta hasta ayer no lo sabemos y una última cuestión ¿le ha complicado su trabajo algún medio de comunicación? mire a nosotros al investigador le gusta trabajar en silencio no con ruido el ruido le perturba le perturba psicológicamente le llega a condicionar las investigaciones levantarse todos los días y ver que hay un medio que publica algo pues si no es acertado te da igual pero si si da con alguna tecla te molesta la investigación en si no nos lo ha complicado salvo la última filtración que hubo prácticamente después de lo de Boiro que eso nos obligó a actuar durante el año y pico no nos ha perturbado especialmente pero digamos lo que yo ayer expuse que yo creo que es un debate interesante iba más a la parte humana nosotros cuando 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 investigas un desaparecido te metes tantísimo en su vida tantísimo en su vida que al final se crea un lazo con él y sobre todo con su familia a la que atiendes todos los días porque al final la familia hay muchas veces cuando no resuelve los casos que ocurre porque es muy difícil que lo único que puede hacer es darle cariño consuelo entonces empatizas tanto con la familia que cuando ves en la prensa titulares que efectivamente es un titular llamativo que es la portada de un día nos ponemos en qué ve el padre y la madre de ese titular y ahí ve heridas que le van a durar toda la vida toda la vida y que cuando ve pues se ha hecho estrangulado violado matado tirado palabras que efectivamente tienen fuerza mediática esa fuerza mediática a la familia son puñaladas con lo cual nosotros nos perturba ligeramente pero pero como no podemos abstraernos de la víctima porque al final lo hacemos casi de nuestra familia eso sí nos duele y lo que yo estoy exponiendo que es un debate que a mí se me escapa porque no es mi ámbito ni tampoco casi yo debería sacarlo es un poco desde el punto de vista humano de que detrás hay gente de que detrás hay gente la última se la dejó Ramón Pérez Maura muchas gracias mi coronel usted nos ha dejado bastante claro que todo le indica que actuó solo el asesino pero la chica estaba en un pozo que estaba tapado y si mi información es correcta la guardia civil para destapar para quitar esa tapa tuvo que utilizar a varias personas y medios mecánicos un coche que tiraba de la tapa ¿cómo pudo él hacer eso solo y frente a lo que él hizo solo tener que emplear a varios guardias civiles y un coche para deshacer para quitar esa tapa? bueno la realidad es que digamos el depósito de agua para entendernos es un cilindro de unos 8 o 10 metros de profundidad y un metro y medio de diámetro que eso tenía digamos ese cilindro tenía una tapa que evidentemente es la que hay que hay que hay que levantar pues con una fuerza muy superior a la de una persona pero en esa tapa en esa tapa había echado una trampilla una boca que era de más o menos 50 por 50 donde una persona sola sí la puede destapar y una persona sola sí puede introducir un cuerpo gracias don Manuel Sánchez el jefe de la UCO le envío un abrazo y nuestra gratitud como siempre muchas gracias 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 hacemos una pausa e inmediatamente seguimos con el relato de los hechos Adolfo Aljona el partidazo de COPE es mucho más que deporte Gabriel Rufián buenas noches buenas noches a las personas importantes por favor que nos digan el grito vamos España pero ya te estás sobrando un poco no no vamos selección dijera o no venga pues me vale vamos selección vamos selección de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte muchas gracias más de énfasis COPE referentes que se hacen oír érase una vez un joven que soñaba con hacer grandes cosas un día encontró una lámpara la vendió por internet y con lo que le ofrecieron le dio para invertir en alfombras voladoras y seguir ampliando su negocio a menos que vivas en un cuento pregunte en Uniquezabanco por las soluciones de financiación para empresas infórmate en cualquier oficina o en Uniquezabanco.es Adolfo Arjona la noche COPE estar informado estamos haciendo hoy en nuestra crónica negra un relato cronológico del expediente de Diana Kerr habíamos dejado a la UCO identificando claramente al criminal pero sin querer actuar porque el objetivo no solamente era detenerlo también saber dónde se encontraba el cuerpo de Diana Kerr acabamos de oír una entrevista de Carlos Herrera con el coronel jefe de la UCO con Manuel Sánchez Corby seguimos con el relato estamos ya en el momento definitivo de esta triste historia viajamos al 26 de diciembre del pasado año hace poco más de una semana una joven denuncia que el día antes había sido agredida por un individuo en Boira muy cerca de Apobra incluso el agresor intentó meterla dentro de su maletero esta chica da a las autoridades una descripción del desconocido José Manuel y además es detenido ¿verdad? es detenido y fue bastante fácil dar con este personaje porque tenía unas características físicas muy particulares sobre todo su rostro y se trataba de José Enrique Abuin alias El Chicle Javier Cambrina Coronel de la Guardia Civil de la Coruña la llega a introducir al maletero pero ella se salva porque deja una pierna afuera y como el chicle está de baja laboral porque ha sido operado del hombro derecho y está bajando la tapa pero no consigue porque está limitado el movimiento del brazo derecho no consigue que meta la pierna y cuando la mete ella dobla las rodillas y tampoco consigue cerrar la tapa en ese momento ya ve que se acercan dos personas y ya empieza a gritar muy fuerte pidiendo auxilio el chicle se asusta se mete en el coche ya se baja y el chicle se va aún así los agentes pensaron en ponerle vigilancia y no detenerlo todavía para seguir con el plan que tenían en marcha pero una filtración a la prensa lo precipitó todo el chicle fue detenido el 29 de diciembre junto a su mujer ya que se sospechaba en un primer momento que ella pudiera estar implicada o que por lo menos tuviera información que ayudara para resolver el caso aunque inicialmente apoyó la coartada de este individuo en el sentido de que justificaba que él hubiera estado robando gasolina finalmente su mujer la esposa ha desmontado la coartada de José Enrique Abuin así es durante los interrogatorios la mujer terminó derrumbándose y reconoció que no sabía que hizo su marido en la noche de la desaparición de Diana Kerr pero que ella no lo acompañaba y ese testimonio ha sido muy importante porque ha dejado a José Enrique completamente descubierto quizá fue eso lo que provocó que el chicle acabara confesando su participación en los hechos y confesara también el lugar en el que se encontraba el cadáver que fue hallado en la mañana del 31 de diciembre el presunto asesino acompañó a los agentes al lugar ¿dónde se encontraba el cuerpo exactamente? se encontraba en una aldea llamada Sados en el mismo municipio de Riancho y de hecho este lugar está a muy pocos kilómetros del domicilio de Diana Kerr el cadáver estaba en el interior de un pozo en el sótano de una fábrica abandonada y la gente del lugar ha quedado muy sorprendida porque la fábrica estaba en venta y por allí han pasado este año pues bueno año y medio ya muchos agentes inmobiliarios y aspirantes a compradores de hecho algunas de las personas que han estado recientemente en la fábrica han reconocido que aquello olía muy mal pero claro nadie se imaginaba que allí iba a estar el cuerpo de Diana aunque aún faltaban las pruebas de ADN que identificaran aquel cuerpo todos estaban convencidos de que se trataba del cuerpo de Diana Kerr el domingo 31 de diciembre a las 10 y media de la mañana gracias a la labor de los buzos de los grupos especiales de actividades subacuáticas de la Guardia Civil se produjo el levantamiento del cadáver fue trasladado al Instituto Forense de Santiago de Compostela José Manuel si el presunto asesino dio la ubicación del cadáver de Diana Kerr imagino que habrá detallado lo que ocurrió la noche de la desaparición que sabemos que ha contado bueno y que decir que ha cambiado de versión varias veces inicialmente contó que iba circulando consigo y con su vehículo y que sin querer atropelló a Diana y que fue así como la mató dijo que se asustó tanto que para evitar problemas la metió en el coche y la tiró al mar pero como los agentes encontraban contradicciones en su declaración lo presionaron hasta que terminó por reconocer que vio a Diana caminar sola por la calle que la asaltó y que cuando intentó violarla ella se resistió y terminó estrangulándola y que una vez muerta la lanzó al pozo al que luego llegó a los agentes pero fíjate Adolfo luego ha regresado a la versión inicial a la versión de ese atropello involuntario tanto en la primera como en la segunda versión José Enrique ha negado que llegara a violarla algo que posiblemente se averigüe cuando acaben las pruebas forenses la chica estuvo bajo el agua casi 500 días aunque inmediatamente vamos a contactar con una autoridad en materia forense eso parece que va a complicar el estudio no que se haga si siempre es complicado un estudio de este tipo y más después de tanto tiempo pero los especialistas aseguran que el cuerpo se ha conservado medianamente bien porque ha estado sumergido en un manantial de agua dulce de agua muy pura y a una temperatura bastante baja eso va a permitir a los forenses saber de qué murió Diana y si hubo o no hubo agresión sexual en ese sentido es sospechoso que la chica pareciera desnuda y que además tuviera unas pesas en la cintura para provocar que su cuerpo se hundiera lo que es la ropa se la llevó su agresor y la quemó estamos por tanto a la espera de que el resultado de la autopsia permita avanzar en la conclusión de este caso pero queremos saber algo más sobre las diligencias forenses que se van a llevar a cabo y para ello he querido contactar con un experto un prestigioso médico forense amigo de este programa José Cabrera doctor Cabrera muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE qué tal amigos cómo estás me alegro mucho de saludarte y como siempre agradecerte tus atenciones y tu tiempo gracias a vosotros el cuerpo de Diana que era aparecido dentro de un pozo sumergido completamente en agua donde ha estado durante casi 500 días ¿es eso muy negativo a la hora de realizar una autopsia? bueno pues eso es negativo para unas cosas y positivo para otras y me explicaré rápidamente para que los oyentes lo entiendan es negativo porque lógicamente cuanto menos tiempo ha pasado de la muerte más cosas en general encontramos los forenses pero es positivo en la medida en que el estado en el agua de un cuerpo natural puede acabar en una especie de aspecto de cera que nos puede enseñar un año y medio después lesiones que de otra manera no podríamos ver por lo tanto tendremos ahí un claro oscuro con este cuerpo en concreto doctor Cabrera el forense el profesional el compañero suyo que se haya enfrentado al cadáver de Diana Kerr se ha enfrentado a una imagen dura si se ha enfrentado a una imagen dura porque lamentablemente un cuerpo que se ha saponificado que se ha convertido en una especie de cera pues no es un cuerpo lógicamente agradable y más proviniendo de una mujer joven y esto bueno los forenses lamentablemente aunque estemos acostumbrados de todas todas no acabamos de digerirlo pero si es una imagen dura este aspecto de cera supongo que se refiere a esto de la saponificación que es exactamente eso bueno pues eso es que el agua y en general el frío la oscuridad etcétera de un cuerpo sumergido durante más de un año como es el caso hace que haya unos cambios químicos sobre todo en la grasa del cuerpo y esta grasa se convierte en algo parecido al jabón no es propiamente jabón sino es una sustancia que se llama dipocira y es una sustancia como untuosa así blanquecina y da el aspecto de ser un muñeco el cuerpo es decir un muñeco como de cera y esto es el aspecto y es lo que se llama en términos legales saponificación jabonización por así decirlo ¿qué tipo de respuestas se podrían obtener en el cuerpo de Diana Kerr? bueno pues la autopsia de un cuerpo así tiene tres fases la primera es externa ver lo que tenemos y sobre lo que tenemos podríamos ver algunas lesiones es decir el agujero de un puñal de una bala de una lesión traumática podría verse magníficamente porque esa parte externa digamos está bien otra cuestión es que no veríamos claramente si hay hematomas que son muy típicos por ejemplo en golpes etc no los veríamos después viene en la fase digamos también veríamos por cierto los surcos de una atadura o de un estrangulamiento esos surcos se podrían ver en la segunda fase hay que quitar esa sustancia y ver los huesos o hacer radiografía y ahí veríamos si hay huesos fracturados etc etc es la parte ósea y después ya viene la parte química que es ADN tóxicos etc ¿qué cosas no se podrán saber nunca de la muerte de Diana por el hecho de haber estado bajo el agua o sea ¿qué pruebas destruye el agua para siempre? bueno lamentablemente aunque hay algunos técnicos que tienen mucho optimismo y consideran que es posible que la cosa no sea así por ejemplo en agresiones sexuales cuando hay semen en el interior del cuerpo de la mujer muerta y en este estado cadavérico eso es en la práctica imposible de dilucidar ¿por qué? porque ese semen que es un líquido al fin y al cabo aunque sea un líquido celular se ha diluido y con ese tiempo se ha degradado tanto que no es posible identificarlo por lo tanto eso para este caso es clave es clave si podríamos ver lesiones externas en el aparato genital que podrían llevar a la conclusión de que hubo violencia pero lamentablemente el tema el tema de ADN de un extraño que atacó a esa mujer va a ser casi imposible correcto por tanto no será fácil saber si la chica fue violada estando el cuerpo en las condiciones en las que está ¿verdad? no solamente no será fácil sino que en la práctica es casi imposible y esto lamentablemente favorece al malo y eso es terrible pero es lo que hay y es un año y pico y el año y pico hace mucho en un cuerpo doctor Cabrera con una autopsia meticulosa ¿se podrían conocer detalles de su muerte como por ejemplo la posición en la que estaba Diana cuando fue agredida tal y como ocurre con los estudios balísticos? no eso es muy difícil por una razón muy simple porque fuera como fuera agredida y eso solo lo sabe el presunto investigado una vez que ese cuerpo fallece y se tira un pozo atado con unos pesos ahí ya el cuerpo cambia de posturas porque y luego está un año y pico metido en agua a varios metros de profundidad por lo tanto la postura del momento la escena la conducta que tuvo lugar en aquel momento de aquella noche maldita no se va a poder saber de ninguna manera salvo que hubiera sido grabada y solo la conoce el investigado el presunto delincuente doctor póngame en mi sitio por favor a ver 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 es un tío que está loco no para nada y esto el oyente lo tiene que entender la defensa dirá lo que es lógico que no sabía que es un hombre que tiene tal o cual problema que su vida ha sido dura etcétera etcétera pero la conducta de este sujeto no es la conducta de un enfermo mental porque el sujeto lógicamente engaña oculta escapa trapichea tiene antecedentes penales no estamos ante un enfermo mental otra cuestión distinta es qué tipo de personalidad tenga qué inteligencia tenga o qué tipo de impulsos sexuales tenga eso habrá que debatirlo pero de ahí a decir que este hombre tiene un trastorno mental que le pudiera hacer atenuante la pena o es imposible correcto doctor gracias por atenderme a estas horas un fuerte abrazo ningún problema otro para ti gracias José Manuel José Manuel no podemos olvidar no debemos olvidar en esta historia que el chicle tiene perfil de agresor sexual sí hay que recordar que en 2005 la hermana de su mujer o sea su cuñada que tenía entonces 17 años denunció que él la había agredido sexualmente en un coche pero curiosamente todos se posicionaron en contra de ella y el chicle nunca fue condenado de hecho fue un asunto al que no se le prestó mucha atención porque la víctima aunque ratificó la denuncia la retiró después dicen los vecinos que lo hizo por miedo y que José Enrique contó con el apoyo de sus padres para tener una coartada sin embargo en este caso la madre no ha podido soportar el horror de lo sucedido la madre del chicle se ha manifestado públicamente ¿qué es lo que ha dicho? pues Margarita que así se llama ha calificado a su hijo como monstruo y vamos a escuchar su testimonio para las mañanas de la 1 de Televisión Española yo no esperaba esto de mi hijo y que para mí es un monstruo ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir nosotros no tenemos nada que ver en lo que él ha hecho ni su mujer ni su hija ni nosotros ni sus hermanos y estamos todos muy destrozados y lo sentimos muchísimo para hoy lunes se anuncia que conoceremos el resultado de los análisis forenses y esperemos que más pronto que tarde se inicie el juicio a José Enrique Albuín alias el chicle él se encuentra ahora en prisión provisional incomunicada y sin fianza solo queda esperar a que el proceso judicial se lleve a cabo y que el culpable de la muerte de Diana Kerr tal y como deseamos todos no vuelva a pisar la calle José Manuel nos encontramos el próximo domingo hoy abriremos otro expediente de la crónica negra gracias y buenas noches gracias buenas noches gracias